Este jueves 28 de julio del 2022 se notifican 231 casos nuevos de COVID-19 en el estado de Durango y tres defunciones en el municipio de Durango, informó la Secretaría de Salud del estado de Durango. Son 73.410 casos confirmados con 3.455 defunciones. Reportamos 231 casos, sigue el municipio de Durango con 157 con la mayor concentración, seguida de Gómez Palacio con 45 y demás municipios con mucho menor cantidad de casos. Hoy reportamos tres defunciones, dos en Durango y una en Gómez Palacio con predominio de mujeres. ¡Gracias!